¿Está bajando ese? ¿Está bajando también? ¡Vamos allá! Son dos No, otra vez ¿ ¡Suscríbete! 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 El de abajo baja los... Está bajado uno abajo Acá viene uno Creo que mi cuerpo se está en el lugar El de abajo baja los... ¡Sí! El de abajo baja los... Creo que voy, creo que voy, creo que voy Creo que voy, creo que voy ¡No! 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 ¡No!